¿Qué significa justicia? La palabra justicia proviene de la lengua latina, en concreto del término justitia. Podemos definir la justicia como la virtud de saber discernir y que nos inclina a otorgar a cada uno aquello que le pertenece, haciéndolo guiados por un criterio de equidad, siempre de acuerdo a lo que es razonable. La persona que actúa así es denominada como persona justa. También llamamos justicia al conjunto de valores de una sociedad en cada época. Por supuesto, lo que podía parecer justo en la Edad Media hoy en día nos parece de lo más injusto. Asimismo, también podemos hablar de justicia refiriéndonos al conjunto de normas jurídicas y de personas y organismos que la representan.